A partir del 1 de agosto de este año, el contrato con BCT, donde se alojaba un edificio de un fideicomiso llamado BCT y donde se pagaban 376 millones anuales, a partir del 1 de agosto ese contrato está rescindido y la gente del Ministerio está afuera ya de ese edificio. Ayer le comunicamos formalmente a los dueños del edificio Raventos, que se ubica en el centro de San José, que no se va a prorrogar el contrato más allá de este año a más tardar. El MEP les pagaba o les paga 1.100 millones de colones a ese edificio por año. Ese contrato se acabó. También el MEP está trabajando con otro edificio, cuyo nombre me voy a reservar, pero que ellos saben, porque se les va a cancelar también el contrato. Los tres edificios que me refería, el gobierno de la República y el Ministerio de Educación Pública, a través del Ministerio de Educación Pública, pagaban casi 3 mil millones de colones al año. Óiganlo, costarrizantes, 3 mil millones de colones al año. Y eso se acabó.